A ver, tranquila, respira Es solo una revisión dental Después vas a terminar con una sonrisa como la de la Julia Roberts Vale la pena el sacrificio ¡Solo vine a dejar el agua! Ok, ¡qué fuerte! No, 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 no No juzgues al doctor por sus pacientes Él debe ser un profesional Veamos sus títulos Valeros Games 2012 ¿Qué es eso? Texas Poker, juega al póker Ve, certificado de formación De Photoshop No, ¿saben qué? Yo mejor me voy Ni que se me fuera a arruinar la vida por no ir al dentista Señor, permiso Tranquila, niña Yo tampoco fui al dentista Y mírame Soy el éxito ¡Ah! Te tienes que hacer atender ¡No seas maricona! Siguiente Yo, doctor Ah, usted Venga, pase, por favor No seas maricona No seas maricona No seas maricona No seas maricona ¿Qué pasa en la moto ansiosa? Yo No, tranquila, tranquila Bienvenida, bienvenida Soy el único doctor que da un chupete antes de la revisión ¿Cree que me va a convencer a mí con un chupete? Ni que fuera una niña de cinco años ¡Ay! Este es el centro de líquido Ayunilayupi Y cuéntame, ¿se lava tres veces al día? Sí ¿Y usa hilo dental? Siempre Entonces, ¿por qué no se quita la ropa para comprobarlo? ¡Ja, ja, ch! ¿Perdón? ¡Cayó! ¡Bromita de dentista! Claro, hilo dental Qué chistosito Bueno, en serio, en serio, en serio Yo uso doble, por si acaso ¡Qué exagerado! Nueve de cada diez odontólogos la recomiendan Siéntese, por favor ¡Mierda! ¡Me tocó un confianzudo! Bueno, quizás solo quiere caer bien Y se preocupa por los pacientes ¡Salud! Gracias Más le vale que se lave bien las manos Antes de meterlas en mi boca Bueno, primero los guantes, ¿sí? Ah, ok No es tan puerco ¡Ay! ¡Qué asco! A ver, abra la boca para echarle un ojo ¿Un ojo? ¿La boca? ¿Echarle? Nada, nada Bromitas de dentistas, nada más Solo para que se relaje, mija ¡Ay! ¿A dónde me vine a meter? ¿Cuándo fue su última revisión dental? A ver ¡Shh! No hable, por favor ¿Le doy esto? ¡Shh! ¡Que no hable! Escupa, por favor ¿Qué? ¡Dios! ¡Mi boca! ¡Mis dientes! ¿Y ese reloj? ¡Uy! Esto es mío ¡Mis dientes! ¿Por qué vine acá? Sé que no se ve bien ahora Pero va a tener una sonrisa de película ¿De veritas? ¡De terror! ¡Bromita de dentistas! ¡Ay! Si pudiera verme cómo estoy Capaz no estoy tan mal ¡Ah! Cerré la carnicería para venir a su consulta ¡Hola! Jamás he visto tanta sangre en mi vida ¡Chao! ¿Qué hizo? ¡Qué torpe! Estaba procediendo sin anestesia local ¡A la hora! ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Uy! ¡Ay sí! Procedamos ¡No! ¡Me cagué! Ahora vamos a utilizar Lo que ustedes llaman El taladro ¡Noooo! ¡Ay ve! ¡Qué lindo! Parece un taladro bebé ¡Choccha! ¿En serio va a contestar ahora? Sí ¿Eh? División de bienes Pero usted me había dicho Que no iba a perder nada Con ese divorcio ¿Qué? No, 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 no No pelee por los niños Eso sí recupera el 4x4 ¿Para qué le estoy pagando? ¡Haga bien su trabajo! ¡Haga bien el suyo! ¡Au! ¿Le volvió? Pero le dije que me avise, mija ¡Pero le estoy avisando! Tranquila Que con anestesia general No duele nada ¡Esperale! Hola terrícola Soy yo Bromita de dentistas Pero qué linda sonrisa Lástima que no sobrevivió la anestesia Sí Porque el hecho de que es un dentista Desde la primera vez que fui a un dentista De la tarifa Ah, la tanga No todavía la traigo puesta ¡Ja, ja!